Para hablar del Pide Herrera ¡Ay, qué horror de sus empeños! Y de las cosas bonitas Les supo aguanto a mis genios Argumentos no hacen falta Para hablar del Pide Herrera Es la vida de un artista No de un artista cualquiera Llegué tranquilo a su casa Que ha de ser muy bienvenido Tengo mi asiento, compañero En la casa de un amigo Te hablará de muchas cosas Y de sus ancha guitarra Compañera y buena amiga Que hace tiempo lo acompaña Pichista de los mejores Por bien llamado Sachero Conocedor como pocos En los montes al misterio No hace falta que lo alabe Para hablar del Pide Herrera Cuando canta dulces coplas De las viejas chagaderas Llegué tranquilo a su casa Que ha de ser muy bienvenido Compañero en la casa de un amigo 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 En la casa de un amigo